Reflexiones de Vida con Omar Zúñiga. No olvides suscribirte. Una vez más con ustedes Reflexiones de Vida. Soy Omar Zúñiga para compartir con ustedes la reflexión de hoy. Un tiempo de luto. Y el texto bíblico lo encontramos en Eclesiastes 3.4 y nos dice Un tiempo para estar de luto. En la escala de estrés y angustia, la pérdida de un ser amado, como el cónyuge, es la que provoca el índice más alto de tensión, dolor, tristeza y sensación de pérdida. No existe algo similar. Lamentablemente no nos preparamos para la muerte, porque vivimos ilusionados con la sensación de una vida que no tiene fin. Por esa razón, cuando la muerte golpea a nuestra puerta, muchos se sumen en tristezas incontrolables y nadie escapa a esta situación. Ed Montgomery era junto a su esposa el pastor de la Iglesia Asamblea Internacional del Evangelio Completo en el estado de Illinois, en los Estados Unidos. Mas sin embargo, su esposa murió. Y eso sumió al pastor en una profunda depresión. Un día sin avisar, se suicidó delante de su madre y de su hijo, sin medir ni pensar en las consecuencias que aquella terrible decisión tendría sobre la vida de otros seres amados. La tristeza ciega, especialmente cuando no hemos sido preparados para estar triste. Por ser pastor, ocupaba tiempo en la oración y en los ejercicios bíblicos, para tener una vida espiritual saludable. Pero eso no impidió su fatal decisión. Lamentablemente, muchos fallan en comprender la función de la oración y la convierten en un reemplazo de otras medidas que también son importantes. La oración se convierte para muchas personas en una forma de escapar de la realidad. Oran, pero no enfrentan lo que viven. En la seguridad ingenua de todos, que todo se solucionará en la oración. Sin entender que la oración es para conectarnos con Dios, pero hay cosas que la divinidad no hará, especialmente si nos compete a nosotros. En otros casos, Dios está limitado por otros factores para intervenir. Así que pedir ayuda no nos hará menos creyentes. Si alguien en este momento tuviera un ataque al corazón, seguro que no dudaría ni un instante en solicitar un médico. Llamaría al 911. ¿Y por qué no ponerse a orar? No es falta de fe, sino la comprensión de que necesitamos medidas urgentes. Y un médico en medio de un ataque cardíaco no es mala idea. Orar, querido, es importante, pero también lo es actuar. Muchas personas aquejadas de enfermedades como la depresión podrían ser ayudadas si tan solo pidieran ayuda a un especialista antes que sea tarde. Querido, esto ha sido reflexión de vida. No olvides compartir con tus amigos y familiares, porque de momento puede ser que alguien está pasando por un momento terrible y necesita tu ayuda. Y compartiendo una reflexión, podemos salvar vidas. Regálanos tu like, suscríbete a nuestros canales, pero lo más importante, entrega tu corazón a Jesús antes que sea demasiado tarde, porque Él viene muy pronto. Que el Señor te bendiga. Aula 7 presentó Reflexiones de Vida